El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, afirmó este lunes que no hay espacio para la impunidad en su gobierno. El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, afirmó este lunes que no hay espacio para la impunidad en su gobierno. El presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM, José Ignacio Paliza, afirmó este lunes que no hay espacio para la impunidad en su gobierno.